que tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal stop topografía el día de hoy este quiero hacer este vídeo como un avance de lo que ya tenemos en esta obra ya hace algunas semanas que no hemos subido vídeos pero este es porque hemos estado haciendo casi lo mismo lo que ya le había comentado en otros vídeos estamos haciendo plataformas pero el día de hoy lo que quiero es enseñarles los avances que se obtienen cuando cuando trabajamos y los resultados que se van este se van haciendo palpables a lo largo de cada una de las obras no me dejarán mentir cada uno de ustedes que ha llegado a una obra desde cero y encontrar un terreno completamente vacío e ir viendo la evolución de cada proyecto pues es algo satisfactorio para cada uno de nosotros y claro pues este que mejor a veces encontrarnos con el resultado final cuando ya se entrega el proyecto eso no me dejarán mentir nos llena de mucha satisfacción a muchos de nosotros miren en esta o en esta ocasión yo quiero compartirles un poco de lo que se ha estado trabajando ya que hemos visto vídeos de cómo cómo nivelar la plataforma en diferentes versiones ya sea con el nivel o sea con la estación el día de hoy si quiero mostrarles los resultados aparentemente no se va a notar mucho pero este ya en comparación con el plano la verdad es que ya se muestran muchos cambios mucho muy diferentes miren por ejemplo aquí en esta zona ya tenemos una plataforma en la cual hemos estado ya trazando la cimentación pero en esta ocasión pues tenemos una una dificultad que no teníamos contemplada la cuestión es que hemos hallado piedra este a muy a muy poca profundidad entonces pues una de las máquinas que ya teníamos aquí nos está ayudando a abrir cada una de las zapatas cada uno de los de las excavaciones para este hacer próximamente pues la cimentación en cada una de estas plataformas voy a ir dando un recorrido por el predio y ustedes se van a ir dando cuenta que ha cambiado y ha evolucionado bastante en este caso miren en esta zona pues les quiero mostrar que es la zona de un estacionamiento y como ustedes pueden ver esa zona de allá es la parte más alta y aquí en esta pues podemos decir que en esta línea es la zona donde vamos a llevar un parte aguas y a partir de aquí de este parte aguas tenemos otra pendiente que este de aquí es alto y empieza a bajar tal vez en el video no se muestre tanto pero hace algunas semanas esto era completamente monte y había mucha tierra entonces ya se estuvieron trabajando en los niveles por capas y se estuvo afinando y la verdad es que ya se puede ver el resultado de nuestro trabajo por allá en aquella zona también tenemos otra plataforma y más al fondo tenemos otra también donde también vamos a hacer otra cimentación de aquel lado entonces como ustedes pueden darse cuenta después de varios meses ya tenemos un avance significativo por este otro lado también en aquella en aquel pequeño escalón que tenemos ahí ya este ya definimos lo que va a ser la vialidad o el acceso principal me voy a acercar un poco para que ustedes puedan verlo y distinguirlo en esta otra zona aquí tenemos pues un corte en esta parte que les muestro y acá en la parte de abajo también tenemos otra plataforma de las cuales este también va a llevar otra de las construcciones así que el día de hoy quería mostrarles cuáles son los resultados que se van obteniendo cuando hacemos nuestro trabajo y obviamente también cuando lo hacemos con pasión y con dedicación la verdad es que es padre ir viendo cada uno de los avances y de la evolución que va teniendo entonces les iremos trando un poquito más les voy a ir mostrando un poco de lo que hemos estado haciendo en la parte de terracerías lo que les comentaba hace unos momentos esta parte es el acceso y voy a girar un poco la cámara para que ustedes vean lo que sería la entrada y aquí tendríamos una glorieta para entrar y luego volver a salir de este lado tendríamos dos plataformas en diferentes niveles pero que cada una de ellas ya está afinada y también ya está terminada lista para empezar a hacer trabajos de albañilería de este lado también tenemos otra pequeña plataforma también con su acceso y si giramos un poco más a la derecha vamos a encontrar otra de las plataformas donde estuvimos trabajando y poniendo los niveles es muy padre es muy bonito empezar a ver cada uno de los resultados que van surgiendo de nuestro trabajo y es por eso que quería compartirles tal vez el día de hoy no les pueda enseñar algo con respecto a la topografía pero si quería compartirles lo bueno que nos va dejando nuestro trabajo y que se va haciendo pues muy visible esperemos que con el tiempo y les vaya mostrando también el avance en la cuestión de construcción en la cuestión de albañilerías y en cuestión de los demás procesos que se siguen en cada una de las obras miren allá ya tenemos este la excavadora que está abriendo más zapatas y por este lado vamos a tener que una cancha vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver también ya ya casi por terminar solamente le falta por ahí un poco de material que en aquella zona pero ya estamos estamos a un 90 por ciento en cuestión de las terracerías tal vez lo que aquí pudiera comentarles es este cómo fue que establecí mis puntos de apoyo y mis bancos de nivel en este caso ahí donde está aquel arbolito donde está este otro y por allá arriba en esta zona ahí tengo yo tres puntos de apoyo con los cuales estaciono mi estación y lo que hago para trabajar normalmente son resecciones y para poner los niveles pues lo hago con un nivel y estadal para que pueda llevar el control de cada uno de los niveles y esto es importante porque ustedes pueden ver y ya marcadas las los trazos ya se pueden ver más definidas las plataformas entonces aunque aparentemente la topografía normalmente no se aprecia o no es muy visible con el paso del tiempo si se hace muy palpable porque nos muestra cuando levantamos los edificios el desplante los niveles el trazo de cada uno de los ejes entonces esto va haciendo que nuestro trabajo se vuelva importante y fundamental en cada una de las construcciones donde los topógrafos estamos laborando hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy voy a agradecerles porque han estado suscribiéndose a la página de stop topografía porque han estado comentando que los videos que he compartido con ustedes les han gustado gracias por ello a todos los a todas las personas o a los amigos que han confiado y que les gusta esta página espero que siga creciendo y también espero seguir compartiendo con ustedes más y más videos suscríbanse y también les voy a pedir que visiten otro canal que tengo donde he subido solamente algunos videos que hablan sobre la construcción y próximamente también estaré subiendo más videos enfocados más a lo que se vive en el día en la obra en la construcción con las personas que nos acompañan y esperemos que nos vaya bien que tengan felices trazos buenos niveles y nos vemos en el próximo video